Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si está pensando en discotecas para los diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante Si no soy algo rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa' baile te pongo abanico Yo no tengo para darte ni un beso, pero si puedo darte mis besos Más tarde yo tengo poquito, pero es rápido dar pegadito Yo no tengo para darte champaña, pero si se me gita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si está pensando en discotecas para los diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante Si no soy algo rico, pero se pasa bien rico Y si no es que solo tengo que ser algo que te pongo abanico Yo no tengo para darte ni un beso, pero si peo abanico Yo no tengo para darte mis besos y en tu soy algo rico Mi al gusto, pero si por qué me parece un apple Yo no tengo para agarr � decorate mi corazón Y se va processar en extranjera Yo no tengo para mí una picante Yo no tengo para darte no No tengo para que Philadelphia Se está pensando en discotecas para love el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!